Me acuerdo de esa mañana, que juramos no dejar, y ahora me parece tan lejos, porque solo puedo llorar. No sé por qué, nos prometimos, no sé por qué, nunca vimos más allá. No sé por qué, nos prometimos, no sé por qué. No, me necesitaba decirte, 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 no sé por qué. No, me necesitaba decirte. No, me necesitaba decirte, no sé por qué. No, me necesitaba decirte. No, me necesitaba decirte, no sé por qué. 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 No, me necesitaba decirte. No, me necesitaba decirte, no sé por qué.